Bueno Agustín Galeano, Agustín, linda carrera, te viniste para adelante. Linda carrera, pudimos avanzar, después de la parada que habíamos tenido en la serie, pudimos avanzar bastante y terminaron un muy buen cuarto puesto para nosotros, así que redondeamos positivamente el fin de semana. Recordame el puesto porque largaste muy atrás. Largué 12, en el puesto 12, así que remontamos bastante. Bueno, ahora vamos a hablar con la gente de la categoría para que impongan el premio avanzar, porque creo que se lo merecen un avance bárbaro. Nos vemos en la próxima, si Dios quiere, en Esperanza y un buen retorno a casa. Dale, muchísimas gracias. Déjame agradecer a vos por toda la discusión que le das a la categoría y a cada uno de los pilotos. A todos los sponsors, amigos y familia que me dan una mano muy grande. A mi viejo, que me da la verdad que un auto espectacular. Así que nos estamos viendo en la próxima fecha en Esperanza. Cuando te caigamos a la parrilla, nos vas a dejar de agradecer seguramente. Vengan, vengan, por eso no hay problema. Así que ya calculo que para la carrera que viene vamos a tener el cocinero oficial ya incorporado al equipo nuevamente. Así que los esperamos. Agustín, muchísimas gracias por la buena atención de siempre. Nos vemos la próxima. Buen retorno a casa. Dale, muchísimas gracias. Nos vemos. La palabra de Agustín, el trito galiano.